¿Tienes un teléfono de Xiaomi de la gama media, de la gama baja o quizás ya has algunos años y tu centro de control es gris? Pues hoy tengo la solución. Y tranquilo que no tienes que descargar absolutamente nada. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como ustedes pueden ver aquí tengo al Redmi Note 8. Ya está un poco viejito acabado chicos, pero lo más interesante es lo que dijimos al inicio. Es que vamos a cambiar el fondo gris que nos aparece en nuestro centro de control a un fondo transparente. Ojo chicos que lo dije bien, transparente va a ser de modo blur, transparente, difuminado como ustedes lo llamen. Y vamos a hacer el video bastante corto así que vamos a ir rápidamente porque ustedes saben que no tienen que descargar ninguna aplicación. Solamente vamos a utilizar la aplicación de tema. Así que nos vamos rápidamente a tema, hacemos pellizco en la pantalla, esquina inferior izquierda. Ingresamos y vamos a buscar un tema en específico. El nombre del tema es Android Plus. Así como ustedes lo pueden ver y le damos tap en buscar. Android Plus, véanlo bien chicos. Android Plus y le damos en buscar. Es el primero que nos aparece, el que tiene el fondo negro, no el que tiene el fondo celeste con amarillo. Sino este de por aquí. Así que ingresamos rápidamente y lo que vamos a hacer ahora es tap en descargar. Solamente descargar chicos, recuerden solamente en descargar. No modifiquen su tema por completo. Una vez que ya descargó, ahí ustedes pueden ver, ya me aparece la opción de aplicar. Pero como ustedes saben, no lo vamos a aplicar, sino que nos vamos hacia atrás, hacia atrás y luego vamos a ir aquí a esta esquina inferior derecha. Ingresamos por aquí y a donde dice personalizar tema. Una vez que estamos allí, vamos a la opción que dice barra de estado. Y aquí vamos a buscar el que dice Android Plus. Por lo general va a ser el último. Ingresamos a Android Plus y ahora solamente nos queda darle tap en aplicar. Pero antes de darle en aplicar, quiero que ustedes vean, ahí está de color gris. Y ahora le voy a hacer tap en aplicar. Listo, ahí ustedes pueden ver aplicando. Y finalmente ahí dice aplicado. Han cambiado también los íconos de la parte superior como ustedes pueden ver. Y ahora voy a deslizar y ustedes pueden ver. Ya se ve transparente, se ve blur, se ve difuminado. Salgo de la aplicación de temas y cuando esté con mi fondo de pantalla normal se va a ver mucho mejor. Ahí ustedes lo pueden ver, se ve colorido. Vamos a personalizar esto. Y ahora sí vamos a ponerlo y ahí se va a notar mejor el difuminado. Recuerden chicos, sigo con el Redmi Note 8. Es un teléfono del 2019, hace cuatro años. Y está funcionando el centro de control blur. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Y gracias a Lalo Montaño por tener esta suscripción especial en el canal de Fersa Bala. Recuerda que tú también puedes unirte haciéndole click en el botón de unirse al lado del botón de suscribirse. Y nos vemos la próxima, recuerda, yo soy Fersa Bala. Chao, chao.